Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión hablaremos sobre bendición. En este caso en particular abordaremos sobre 7 versículos bíblicos de bendición para padres. Cuidados. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! He aquí algunos versículos que pueden ayudarte. 1 Éxodo 20.12 Acá está el primer mandamiento que refiere a la honra de los padres. Muchos nos lo aprendemos desde jóvenes y lo cultivamos a lo largo de la vida para reconocer el amor y sacrificio de nuestros padres en la crianza de los hijos. Este mandamiento será un tesoro que, después de adultos, viviremos con el comportamiento de nuestros hijos. Pues se transmite de generación en generación. De esta manera, honrar a los padres no solo los bendice a ellos, sino que alaba a Dios también. Con lo cual, nuestras vidas serán fructíferas. 2 Timoteo 5.3.4.8 De los versículos bíblicos de bendición para padres, cuando nuestra madre queda viuda, la iglesia cristiana puede cuidarla con esmero. Sin embargo, si estamos junto a ella, estamos en el deber de mantenerla, de retribuir lo que ha hecho por nosotros. De igual forma, si los nietos moran en el hogar, deben acudir al auxilio de la abuela. Este comportamiento agrada a Dios y a la familia entera, pues es lo menos que podemos hacer por quien nos ha cuidado siempre. Además, nuestras acciones amorosas y desprendidas se convierten en una bendición que cubre de felicidad a la madre, a los hijos y a los nietos. La bendición es recíproca. 3 Proverbios 31.28 Reconocer a la madre como bienaventurada no solo es potestad de los hijos, también el marido debe hacerlo. Con la bienaventuranza demostrada por hijos y marido, la mujer se siente bendecida, pues sabe que las palabras dichas vienen del buen camino cristiano en Dios. Así que, su marido le prodiga respeto y bendiciones por su comportamiento y devoción hacia el hogar, y los hijos ofrecen sus alabanzas a la madre que los cuida. 4 Números 6.24.26 Este versículo puedes decirlo a tus padres, ya que invocas con fervor la bendición y guarda de Jehová. Además, pides que resplandezca la imagen del Padre celestial y la paz, en la cara de tu madre y padre. Puedes extender tu oración a Dios por tus padres, ya que nada es suficiente para honrar el amor de ellos por ti. Pídele al Padre celestial por la salud, la protección, la vida y la sabiduría de tus padres. 5 Santiago 1.17 Todo lo bueno, noble, firme y constante, proviene de Jehová. Así debes considerar a tus padres, como seres que Dios colocó en tu camino para ayudarte en el andar terrenal. Así es el amor de tus padres. Es firme, constante, sincero y desinteresado. Ora este versículo por tus padres. Hazle saber a ellos tu valiosa estima y que sus mandamientos son practicados. No solo por convicción, sino por la profunda fe en Dios. 6 Proverbios 31.26 En este versículo se conoce que cuando los padres hablan, lo hacen con la sabiduría que dan los años. El amor y la vida cristiana. De allí que las palabras de los padres sean como manantiales frescos que se beben cuando se tiene sed y de buenos ejemplos y buenos consejos. No dudes en recibir las palabras de tus padres con la humildad y bendecirlas. Así te parezcan duras. Ellas proceden de Dios, quien encuentra en tus padres la forma de expresarlas con sentimiento verdadero. 7 Salmos 91.11 Dios concede lo que pidas con devoción, con el corazón, y lo hace realidad. Este texto sagrado es propicio para rogar a Dios por nuestros padres. Pedirle salud, sabiduría, paciencia, y bienestar en su camino junto a su familia. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com para que llegue a más personas. ¡Gracias!